Para todas las organizaciones a las cuales pertenezco. Pandemia y amor. 47 años juntos. Despertarme al amanecer con un alado corazón. Dar gracias por otro día de amor y poder nacer este poema canción. Matrimonios así. Alberto Sergio Vera Sarubi y Liliana Raquel Torres. Junio 2020. Matrimonios así, como tú, como yo, son de toda la vida. Pocas veces se ve, como tú, como yo, estar tan unidos. El amor nos dio y estamos aquí después de una vida. No da gusto decirlo, en esta tierra Dios lo ha querido. Tú ya sabes que sí, en ti, en mí, hay un solo destino. El sendero que va, por aquí, por allá, lo hemos recorrido. Matrimonios así, que no se ven, quizás muy seguido. Cuando nos encontramos, los festejamos, vengan amigos. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, pero siempre unidos. Y al final del paseo, lo disfrutamos con la familia. Tú ya sabes que sí, en ti, en mí, hay un solo destino. El sendero que va, por aquí, por allá, lo hemos recorrido. Matrimonios así, que no se ven, quizás muy seguido. Cuando nos encontramos, los festejamos, vengan amigos. Y tú, joven, que ves, aquí y allá, cuánto amor nos brindamos. Encuentren así, la fusión del amor, sigan el camino. Nuestra vida es así, amar y dar, es siempre lo mismo. Y al final del paseo, enamorados, siempre seguimos. Más allá de la vida, enamorados, siempre estaremos. ¡Sí, nada de la vida!